Fue en mi etapa en Kit Coding que lo que hicimos fue coger los pop-ups de cuando venía Navidad y en lugar del tipo pop-up que te salta y aplicas, lo que habíamos hecho era esconder pop-ups con los Reyes Magos. Uno era Baltasar, otro era Merchoy y otro era Gaspar. Entonces tenías que encontrarlos y cuando los encontrabas tenías que hacer un pantallazo, subirlo a Twitter y mencionarnos y entonces nosotros le dábamos acceso a uno de los cursos. Claro, nosotros solo habíamos medido cuándo iba a ser la parte de leads que íbamos a conseguir, pero no nos dimos cuenta que de tanto la gente navegaba por todas las páginas porque estaban escondidos, nos subió muchísimo el tráfico SEO, levantamos un montón de posiciones, nos incrementó casi por 10 el tráfico orgánico y además directamente a través de Twitter, al principio no lo teníamos todo preparado porque como sabes muchas veces haces el experimento y luego si funciona ya lo refinas un poco y se nos fue de las manos, no podíamos contestar a la gente haciendo un bot con la gente mientras esperaba, todavía no me ha llegado y al final conseguimos pues si lo normal la semana, estábamos con unos 80 leads esta semana, superó los 4.500, así que eso es lo de los hacks, que bueno el día de mañana.